Ana Ferro no está relacionado con el fideicomiso de Fernando. Ana Ferro se habría empezado a alterar. Y muchas veces lo que más nos duele es nuestro egoísmo mismo. Y bueno, de hecho, ellos están viviendo en mi casa. Que las cosas pasan por algo. No fue agradable, pero me llevó a cosas agradables. Fernando del Solar tristemente partió de este mundo hace aproximadamente un mes, pero su viuda, Ana Ferro, está envuelta en una gigantesca polémica. Muchos aseguran que ella no es una blanca palomita, como se hace ver en redes sociales. Y es que ahora unos periodistas dieron a conocer que Ana quiere hacer todo lo posible por quedarse con una gran parte de la herencia de Fernando del Solar, misma que dejó a nombre de sus hijos con Ingrid Coronado. El periodista Jorge Carvajal aseguró a través de su canal de YouTube que Ana Ferro efectivamente quiere quedarse con una parte de la herencia de Fernando. El periodista externó que la casa en la cual vivían Fernando del Solar junto con Ingrid y sus hijos, la cual está ubicada en Cuernavaca. Es parte de esa herencia y es justamente lo que Ana quiere quedarse. Con sus propias palabras, Jorge Carvajal mencionó Resulta que ya empezaron los problemas y se vienen en grande. Yo pensé que habían quedado bien Ana Ferro e Ingrid Coronado, pero resulta que no. Ana y Fernando vivían en una casa muy grande y muy bonita, que resulta que es la que compraron entre Fernando e Ingrid hace como 8 o 9 años. Cuando él se entera que padecía c***, Ingrid y Fernando deciden abrir un fideicomiso. En caso de que algo sucediera, pues la casa quedará para los tres hijos. En su video, este periodista de espectáculo se asegura que los hijos de Ingrid Coronado con Fernando, e incluso el hijo que tuvo Ingrid con Charlie López, lo visitaban cada fin de semana en esta bella propiedad de Cuernavaca. Al parecer ellos siempre tuvieron una muy buena relación y Fernando decía que el hijo de Ingrid, junto con Charlie, era también como su hijo biológico. Él nunca marcó esa diferencia entre sus hijos Emiliano y Paolo y el hijo de Ingrid con Charlie. Y pues la casa en la que vivían Ana Ferro y Fernando del Solar era justamente la casa en Cuernavaca. Sin embargo, resulta que a 15 días de que Fernando del Solar partiera de este mundo, Ana Ferro empezó a ordenar la herencia del famoso actor. Y es que ella se sorprendió bastante que al estar investigando, no aparecía por ningún lado su hija, a quien supuestamente Fernando le había prometido dejarle su casa. Sobre esto, Jorge Carvajal, junto con otros medios de comunicación mencionaron, resulta que pasan 15 días de que muere a Fernando del Solar y Ana se comunica con la gente que tiene a su cargo el fideicomiso. Me cuentan que lo que le dijo es Oye, soy la viuda de Fernando del Solar y quiero saber sobre el fideicomiso que mi marido dejó. Entonces checaron y le preguntaron que qué quería saber, pero no le dieron nada de información porque su nombre no aparecía. Presultamente, Fernando del Solar le habría dicho pues que quedará para la hija de Ana Ferro. Según mencionó Jorge Carvajal, si Fernando hubiese hecho algún cambio en su herencia, esto se lo habría notificado a Ingrid Coronado luego luego. Pero es importante resaltar que hasta este momento, Ingrid no ha dicho ni una sola palabra y Ana Ferro mucho menos. Parece que ahorita está empezando una gigantesca contienda legal, a pesar de que Fernando ya ni siquiera se encuentra con nosotros. Buscan en la computadora, no señora, Ana Ferro no está relacionado con el fideicomiso de Fernando. Al darse a conocer esta noticia, muchas personas han externado su opinión y los bandos ya se dividieron. Muchos dicen que Fernando del Solar efectivamente sí le tuvo que dejar algo a Ana Ferro. Y por lo mismo que Fernando era tan previsor, sí debió de avisar al menos a su equipo legal de hacer ese cambio en el testamento. Mientras que otros dicen que pues ya ni modo, Ana se quedaría como el perro de las dos tortas, sin Fernando y sin herencia. Pues este problema podría incluso llegar a instancias legales. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.